Esto va para mi Pepito, este va mi Pepe DJ Pepe, everyone Aquí la batería, mi Omar, ¿cómo suena eso? Un gesto en la cena, una sonrisa, un aviso, un saludo casual Una oportunidad, una balada, que juntos podamos bailar Conocernos mejor, esta noche fui yo, que yo soy una luz verde para la velocidad Con sentimiento, una señal, si mi vida es lo que yo quiero, quiero Un ojo como estás, un rato a solas, un beso y volverte a besar Una inyección de amor, una promesa, un gemido que te hagas callar Con sentimiento mejor, esta noche fui yo, que yo soy una luz verde para la velocidad Con velocidad, con sentimiento, tan solo una señal, posibilidad Es todo lo que yo quiero, luz verde para, para poder llegar Con sentimiento mejor, esta noche fui yo, que yo soy una luz verde para, para poder llegar Con sentimiento mejor, tan solo una señal, posibilidad, es todo lo que yo quiero, quiero Con sentimiento mejor, esta noche fui yo, que yo soy una luz verde para la velocidad Con sentimientos, tan solo una señal, el signo de avanzar, eso que yo quiero No me dejaba para poder cruzar, con sentimientos, tan solo una señal, la imposibilidad Caso, que yo, que yo, que yo Quiero Quiero ¡Viva! Son, son y son la señal Eh Son, son un rato, a solas, para Eh Eh Si tú me piensas, puede suceder Uh, 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 eh Son, son un rato, puede suceder Eh Si tú me piensas, puede suceder Eh 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!